Saludos combatientes y sed bienvenidos de nuevo a otro crónicas de combate con nuestro amigo el Papu Cage, que ya es un personaje clásico de esta sección. Lo de que soy un personaje está claro, clásico también. Bueno, el tema de hoy va a tratar sobre qué está pasando con estos cambios de género de personajes, especialmente lo que hemos vivido en estos últimos trailers de revelación sobre Sector y Cyrax. Entonces, empezaremos hablando, porque nos vamos a remontar muy atrás en el tiempo, hasta 1995, que es cuando aparece Mortal Kombat 3. Cuéntanos un poquito, Carlos, cómo cambió lo que es, por lo menos, la atmósfera o la estética de Mortal Kombat 2 a Mortal Kombat 3. Bueno, si viene Mortal Kombat 2, ese juego que nos enamoró por esa estética diablada, lúgubre, oscura, tenebrosa del mundo exterior, pues la acción se traslada a un medio, un entorno más urbano, con una tierra semidestruida por la invasión de Shao Kahn. Entonces, empezamos a ver escenarios más del día a día, ¿no? Una estación de metro, una azotea de un edificio, una iglesia, que la visite, pero no una iglesia. Es decir, fue un cambio de 180 grados, ¿verdad? En un primer momento eso como que llamó mucho la atención. Hubo gente que dijo, pero esto no se parece tanto a Mortal Kombat, como siempre hay, pero fue un cambio que se quedó asentado finalmente como la marca de la casa de Mortal Kombat 3. Si dimos un salto de la primera parte, que era como una peli de Kung Fu, la segunda, que era algo más grotesco con ese mundo exterior, y de repente aquí, pues no chocó encontrarnos con escenarios pues tan cotidianos y corrientes como decías tú, una estación de metro, un banco o similares. Además, como no podía ser de otra forma, en esta entrega, por supuesto que iba a haber personajes nuevos. Tuvimos a Shiba, que era la versión femenina de Goro, además con nombre de diosa hindú. Sindel, que resultaba clave en la historia, ya que era la llave de Shao Kahn para poder penetrar en la tierra. Kabal, ex miembro del dragón negro, que se movía toda pastilla. Teníamos a Nightwolf, un chamán nativo americano. Y Striker, un policía, pues con su curvita de la felicidad. Gorra hacia atrás, que era un toque o un detallito de los chicos malos de los 90. Y aunque a mí, personalmente, cuando lo vi, no me gustó mucho su estética, porque más que un traje de policía, parecía que el tío iba en chándal. Sí, la verdad es que Striker, un poco, en los diseños de John Tobias, quien tenga oportunidad de poder verlo, verá que quedaba mucho mejor ese policía, ¿no? Ese aguerrido, policía valiente, que nos protege a todos, con el pancetilla, que al final resultó que todo el mundo puede tener unas habilidades de combate, ¿no? Sin tener que estar mazado. Pero sí que es verdad que se apreció que del diseño, a lo que tiene en el juego, variaron cositas, ¿no? Igual es que este traje no estaba muy bien elaborado. Bueno. Pues con estos personajes casi, casi, podríamos tener a los village people, porque, claro, teníamos a Nightwood, de indio, a Striker, de policía, Jax, que podría ser militar. Con los años nos ha llegado de Ron Black, de pistolero, de cowboy. A Suhao, yo creo que lo podemos meter en el rollo leather, y nos faltaría ya el currela, el obrero. Y ya tendríamos a los village people de Mortal Kombat. Nos faltaría nada. Los tendríamos completitos ya. Era un delinco de lo más peculiar del que luego. Y no nos olvidamos de dos personajes clave, porque luego, en los distintos modos de historia de Mortal Kombat, tendrían cierto peso. Xyrax y Sektor. Miembros del Lin Kue convertidos en cyborgs, que no tenían alma, y por eso Shao Kahn no podía capturarlas cuando reclamaba todas las de la Tierra. A mí me llamó la atención, en algunas previews de ciertas revistas, que hablaban de que estos personajes eran las nuevas versiones de Sub-Zero y Scorpion, cuando no tienen absolutamente nada que ver, sobre todo en poderes. No sé, que en un momento decí, bueno, pues en vez de tanto ninja y cambiarles el color, pues vamos a hacer robots y les cambiamos el color a estos. Pero como luego más tarde vimos, no, no iba a ser esa la intención. Luego, además, cuéntanos los nombres en clave que tenían durante el desarrollo. Exactamente. No sé, no sé, quebrado mucho la cabeza. Xyrax iba a ser mostaza y... Ketchup iba a ser Sektor, ¿no? O sea que, mostaza y ketchup. O sea que no, no se abrieron mucho los locos. Bueno, incluso llegamos a ver alguna imagen, ¿verdad? Como esos personajes tenían puesta en la barra de vida Robocop. Ni más ni menos. Todos. Premonitorio de lo que iba a ser luego Mortal Kombat XI. ¿Quién nos iba a decir en esa época que íbamos a tener alchoache a Robocop y a todos estos metidos ahí? A todos los que han venido, madre mía, sí. Luego, además, es muy curioso ver los bocetos iniciales de John Tobias. Porque, si te fijas, en algunos de ellos puedes ver que tiene el bozado como el ninja clásico, ¿no? Ese arte que vimos en Mortal Kombat 1 de Scorpion y Surcero. Y simplemente le añadía tubos o alguna pieza de armadura. Y, bueno, parecía que no le terminaba de convencer. Y el tío, pues, siguió explorando otras apariencias. Teníamos una incluida mochila y casco que era Boba Fett total. O, por lo menos, yo lo veía, sí. De Boba Fett, sí, sí, sí. Ahí, vamos, no se puede negar esta influencia. De Boba Fett, vamos, lo han dicho siempre y han todavía se con Star Wars. Ha sido algo central en su influencia, en su vida, ¿no? Como buenos krikis antes de hacer Mortal Kombat. Y, bueno, más tarde esa influencia como que se tornó a sentir un poquito al personaje del Depredador. El Predator, ¿verdad? Que también ha llegado a estar en Mortal Kombat. Y, bueno, al final siguieron dando esa evolución, ¿verdad? Con esas coderas rodilleras y hombreras de bikers. Sí, 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 totalmente. Era como un equipamiento de motocross. Exactamente, pero al final le dieron un look tan único que tampoco ha envejecido tan mal. Cuando han recreado bien esos trajes con la tecnología actual, pues, en los cameos, ¿verdad? La verdad es que sigue pintando bastante bien. Luego, además, se rompía un poquito el esquema que estábamos habituados y añadía más variedad dentro del tipo de personajes que había en Mortal Kombat, ¿no? Porque habíamos tenido guerreros salín, brujos, ninjas, militares, seres mitad hombre y mitad dragón. Y, de repente, nos meten unos cíborgs. Exactamente. Y luego ya, pues, ahí pasamos ya a los vampiros. O sea que... Bueno, nos faltan los hombres luego. Sí. Bueno, tuvimos ahí esa skin de Johnny Cage en el once, de Tim Woolf. Bueno, venga, te lo compro. Pero sí, ya voy a abrir un poco ese melón de metedores robots, Tiborgs, por así decirlo, ¿no? Mitad hombre, mitad máquina en Mortal Kombat. Y la verdad es que gustaron mucho, o sea, le dieron ese toque píder moderno, ¿verdad? A Mortal Kombat 3, que era lo que estaba buscando. O sea que, conceptualmente, nada que decir, ¿no? Un juego de John Tobías con su sello, su estética. Y, bueno, la verdad es que tuvieron muy buena cogida, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, a pesar de, como te decía, que rompieron un poquito ese esquema. Encajaron muy bien, a la gente les gustó. Y, de hecho, es que en Mortal Kombat 4 no los tuvimos. Pero sí en la versión GOAT, que apareció para Dreamcast, que nunca ha salido de ahí. Nos metieron a Syrax y luego a Sektor como personaje oculto. Estaba rotísimo Sektor. Ah, bueno, sí, ya. Te ligabas a lanzar misiles delante, delante y un botón y, vamos, te pasabas de un juego sin seguida. ¿Y qué descubrimos sobre Syrax en ese juego? Uy, nos quedamos algunos con el culo torcido, porque en el final de Syrax, cuando se le quita la máscara, que es ese ending donde ya por fin, digamos, que liberan su alma, entre comillas, recupera su humanidad y se une a las fuerzas especiales, podemos que es de tez negra, era un personaje de color. Todo el mundo iba a pensar que sería, pues como los Lin Kuei eran de origen chino, mayormente, pues todo el mundo ha seguido lo que sería, pues es un personaje con rasgos asiáticos. Y de repente, pues te encuentras aquí al moreno este y dices, ay, guau, ¿y esto? Sorpresa, ¿verdad? Sorpresa, sorpresa. Parece que los Lin Kuei han hecho sus secuestros de niños en toda parte del mundo y, bueno, parece que en África también se iba. Ya entraremos más adelante en la nueva trama que han creado de Lin Kuei en este juego, Mortal Kombat 1, en el que explican como otras seres de Lin Kuei. Bueno, no me parece un mal añadido, como ya comentaremos luego, pero de momento sí, de momento ya le empezaron a dar un poco detrás con un poquito de historia y a quién está detrás de las máscaras, y veíamos que había alguien con rasgos africanos, ¿verdad? O, bueno, en este momento hubiera podido ser de cualquier país en que hay personas con rastras y pierden. Eso es. Sector también la acompañó en este juego, aunque a Sector no se le dio en ningún momento sin su casco, y ya no fue hasta... Bueno, Cyrax sí que volvió en Deadly Alliance, en Mortal Kombat 5, todos pensábamos, vamos, creo que Sector estará de personaje oculto, o es no. ¿En Deception? Tampoco. Tampoco. Hasta Armageddon, hasta la séptima entrega, que no tuvimos a Sector, pero eso sí, volvió capitaneando su clan de Kunir, ¿verdad? Un clan también que había desarrollado el con robots, y dispuesto a dar de guerra a los Blinkway, a quien hiciera falta, a las fuerzas especiales, o al que se le pusiera por delante, ¿vale? Sí, además que el tema de los Tekunin, pues, no se aprovechó tampoco mucho más adelante, pero bueno, sí hay que ver que el siguiente reinicio, porque era ya otro arco argumental, el Mortal Kombat 9, sí que se le dio más profundidad y más detalles a estos dos personajes. Eso es. Más adelante, pues, se inventaron, pues, que Cyrax era de Botswana, ¿no? Ya le ponían lugares reales, ¿no? A donde estaban cada uno, y Sector, sí que ya vimos, pues, que, vamos, era primo hermano de Samsung porque era muy parecido a los objetos conceptuales, y sí, ya le dieron su raza asiática oficialmente, mostraban en Mortal Kombat 9 cómo se convertían en autómatas despiadados, que, vamos, llegaban hasta pactar con Shao Kahn, es decir, para traicionar a su propio reino, y no tiene mucho sentido, pero bueno, para ayudarle en la invasión de la Tierra. Intentaban un poco solucionar ese problema diciendo, bueno, pero Shao Kahn no se ha prometido, bla, bla, bla. Eres tonto, ¿qué? ¿Quién se fía de Shao Kahn? Luego, además que Sector era un tío absolutamente desalmado, llegaba a matar a su padre, que era el gran maestro, para convertirse en el mandamás de los Lin Kuei, que le daba absolutamente todo igual derramarse la sangre que tuviera que derramar. Eso es. Sí, ya se los mostró en su ending, que se convertían en un gran maestro matando a su padre, o sea, que, sí, sí, este Sector de la línea original era un tío de armas formal. Jamás nos llegaron a decir si tenía un nombre aparte de Sector, o del otro aparte de Sector, intuimos que eran sus nombres en ninja clave, que más adelante en juego, vamos, aquí se ha ido dando nombres reales, verdad, dos personas que están misteriosos. Pero en este caso seguimos con Sairax y seguimos con Sexto. Bueno, son ninjas, tienen que mantener el anonimato. Exactamente, no se hagan en la guía, ni en ningún otro sitio. No hemos hablado de Smoke, que es el tercero en Discordia. Smoke también fue ninja debutante, bueno, debutó como ninja en Mortal Kombat 2, como ciberninja en el 3, pero sí que es verdad que a Smoke no le llegamos a ver hasta Deception, que volvió, como nos explicaban en sus biografías, como una nube de nanobots. Sí, una cosa tremenda. Y era su jefe junto a Noob Saibot, en ese juego, era ese dúo de Blood Smoke, que, bueno, bastante original, aunque teníais sus detractores, pero era muy original, y cuando lo vimos a principio, decía, ¿qué tiene que ver Noob Saibot con Smoke? Ah, amigo, en este juego se revelaba también que Noob Saibot era Big Man, el super original, por lo que tenía sentido que cuando se encontró en las fortalezas de Shao Kahn al robot de Smoke, pues la reprogramó y dijo, ahora me vas a ser un antiguo amigo. Así que ese dúo tenía algo de sentido. Efectivamente. Y luego, además, en la nueva línea argumental, la que empezó con Mortal Kombat 9, ya no era Smoke el que caía en las manos del Fidor Lin Kuei, sino Wai Liang. Así es, así es. Cambiaba tanto la línea del tiempo a Raiden, que salvaba a Quailián a su cero, pero en cambio dejaba que se fuera así como si nada, perdón, al revés. Salvaba a Smoke, porque veía en su visión a Raiden que se convertiría en el Fibersmoke, pero le dio igual que se llevara a Quailián. Dijo, no, no debo intervenir. Solo llevo todo el juego interviniendo, pero ahora no voy a intervenir, porque seguramente pensaba Fibersmoke que era super chulo. Quiero verlo. En fin. Sí, fue algo original, ¿verdad? Pero cambiaron la historia un poquito y ya Smoke, pues, en esta ocasión se libró. Tuve esa suerte, pero el pobrecito de Quailián, aunque bueno, luego después, cuando murió a manos de Sindel, fue al Nero Rean, resucita con los demás que murieron como retornado, después Raiden le salva, aunque bueno, primero se explicó en los cómics cómo recuperaba esa forma humana, que era a través de la magia de Quan Chi. De alguna manera había que justificar que volvía a tener un cuerpo humano, claro está. Eso es, eso es. Se mostraban que Quan Chi prefería a un ninja puro y durmada de tecnología, ¿no? Decía, quiero la fuerza y el músculo, no quiero tensores ni tornillos. Quan Chi es un hombre, pues, de valores tradicionales, joder. Es un tipo práctico, efectivamente. Y, bueno, pues, más adelante, en ese mismo juego veríamos cómo ese cyber sub-zero lograría recuperar su consciencia, humanidad o alma, como lo quieras llamar, ya que, como supongo, le daban una paliza y luego lo reprogramamos muchas veces. Así que, en fin, bueno, esto siempre son unas idas y venidas por los cyber ninjas, que si ahora te domino, ahora te quito tu voluntad, ahora la vuelves a tener, es un poco algo recurrente, ¿verdad?, en la historia de Mortal Kombat. Bueno, ya más adelante, tenemos en Mortal Kombat X un tiempo en el que, como se nos mostraron los cómics, Sektor había sido destruido, Sairax se inmoló para destruir toda esa fábrica de cyber ninways y tal, pero se sacaron de la manga a Trigur, ¿no?, el Tribur, un cíborg que, en realidad, pues contiene las conciencias de Sairax, de Sektor y de Smoke, y también había un truquillo para sacar el de Cyber Sub-zero. Se inventan que los servidores de los linkways escondidos en algún sitio, o era de las fuerzas especiales, creo más bien, tenían una conciencia de estos personajes que ya no existían. Entonces, bueno, tiene sentido que si habían sido robots, pues haces un copia-pera en otro servidor y ya está, ya los tienes. En un mismo cuerpo, lo mejor de Sairax, Sektor, Smoke, y Sun-Ferro. Y eso fue el Tribur, en Mortal Kombat X. ¿Te gustó? A mí sí, y desde luego que me parece el futuro, eso de que descargues tu memoria y tus recuerdos en un pendrive o en un servidor y luego lo metas en otro cuerpo, va a ser el futuro, ya lo verás. Seguramente que sí, eso es. La carne ya no tiene sitio, la tecnología. Si queremos vivir más de 100 años, eso tiene que ser así. Bueno, pasamos a Mortal Kombat 11. Exactamente. Con estas mezclas de líneas de tiempo, pues, ¿qué nos ocurre con el plan Lin Kuei? ¿Tomar una decisión correcta a quién servir? ¿Sirvieron a Raiden? No, no, ¿cómo no? ¿Cómo no? Ahora sería la crónica, ¿verdad? La gran villana de Turbo, les prometerían el ojo y el moro, y dijeron, bueno, pues venga, vamos a servir al caballo ganador, que nunca gana, y se creó un reno implacable, pues nada, se peleó contra los héroes, luego volvió con una armadura parcial del Atlético de Madrid, Rociblanca, pero un poquito a Rociblancas, pero Volpe a caer, Reflopat, y nada, Syrax en este juego, pues, recuperaba su humanidad, y dio un poquito atormentado, ¿verdad?, por todo lo que Sektor le había obligado a hacer, o sea, que siempre te muestran que dentro del dúo Syrax-Sektor, Syrax siempre ha tenido más humanidad, ha sido con más, ¿no?, buen rollito, paz, mientras que Sektor es, no, voy a por todas, son con mis objetivos, me alío con quien me tenga que aliar, y perderse, ¿vale?, Sektor siempre era el ambicioso, y el final que le dieron estallando como si tuviera una bomba atómica en el pecho, fue tremendo, eso es, estalló pero bien, vamos, sí, sí, le dejó la base de las puertas especiales, se la dejó nueva, a estrenar, se la dejó, eso sí, el cactus de al lado, se lo ve que quedó intacto, se lo sabe destruir más, la pena es no ver, no he podido controlarlos, porque tenían diseños muy chulos, los dos personajes, y luego al final, ni DLC, ni sandeces, hubo rumores, ¿verdad?, ¿tú lo recuerdas?, sí, los propios diseñadores del juego, decían a veces algo de que chupimos cazas, dejaron entender, más allá de nuestras paranoias como fans, que gusten cualquier detalle, más desastrofable, y que dejaron entrever, que estaban en camino, en Twitter, existaron, o sea, que algo pasó, algo dijera, no aporta, y empieza a desarrollar el 11, perdón, el Mortal Kombat 1, que nos va a dar más dinero, y tu juego nuevo, que expansión. Bueno, en PCs, sí que tuvieron la suerte, de jugarlo a través de mods, pero los usuarios de consola, ni olerlos. Nada, nada, contra ellos, en el modo historia, y poco más. Y ya está. Ya está, eso es. Y bueno, de ahí ya saltamos al nuevo universo, este idílico, nuevo canvas, nuevo lienzo de Liu Kang, ¿verdad? Idílico, que es un puñetero desastre, esto, vamos, yo creo que le pones al Javi, que tiene más orden y más lógica, que lo que ha hecho el tipo este. Sí, sí, sí. ¿Qué ha pasado? Pues que, nos empezaron a llegar rumores, de que sí, Cyrax y Sector, volverían como mereces, pero ya estos, dataminers que tenemos conocidos, empezaron a decir, suenan sus voces, un poco a chica, no sé si era un grupo, no sé si habrán renombrado, mal algún archivo, pero parece que, empezaron diciendo uno, parece que, Cyrax en este juego, ha sido una chica, y la gente se quedó un poco fría, diciendo, ostras, que vale que estamos en esta, perdón, YouTube, ola de guoquismo, pero, ¿se van a atrever a eso? Sí, y no solo eso, Cyrax y Sector. Por partida doble, combo mortal. Eso es, eso es, no, no es que haya sentado, ni haya gustado, a nadie, este cambio, porque, puedes hacer personajes nuevos, chicas, y la gente, si están bien hechos, bien desarrollados, van a gustar, pero no cambies, lo que está establecido, y me da igual, que se ve en el nuevo universo, de Liu Kang, a que, no vas a hacer que, Sonia sea un hombre, no, ¿verdad? A que no vas a hacer, que Sina sea un hombre, no. No se atreverían. Claro, no debes estar tocando, estas cosas establecidas. Es que estamos hablando de 32 años de historia de Mortal Kombat, son personajes de 1995, o sea, se puede considerar perfectamente clásicos, y hacer este estropicio, es como dices tú, si tan valientes os creéis, coged a Kitana, y convertidla en Kitano, a ver qué pasa. A ver qué pasa. No se van a atrever. Entonces, es esto que llevamos hablando hace tiempo, de este tipo de complejo que tienen las empresas holandes, es decir, que no nos llamen aquí machistas, o no sé, que pueden llamar, pues, su historia que han hecho ellos desde siempre, pero bueno, venga. En fin, por lo menos sigue manteniendo la misma raza que nos han mostrado con las anteriores versiones, Cyrax sigue siendo de un perfil africano, no sé si dirán si es de Botswana o de dónde, pero bueno, y Sector sigue siendo asiática, no sabemos si japonesa o de dónde, pero bueno, parece que Cyrax es, pues, como una luchadora muy dotada, muy hábil, de las mejores de un, del Lin Kuei, no del Lin Kuei principal que está en China, sino, de una de las ramas, como me explica en su biografía, que existen varias sedes, todo el mundo, ¿verdad? Pues, pues, hay una sede que estaba en África. Sí, son como pequeños cráneos que se integran dentro de la red de los Lin Kuei. Eso es. Y eso sí que puede tener sentido. O sea, eso he añadido, a mí me puede valer un poco, o para explicar por qué Cyrax ha sido siempre en África, igual. Y sin embargo, con Sector, han liado la historia un poquito más. ¿Por qué? Pues porque en el ending de Subcero, hablaban de un maestro armero, un varón, que decía que iba a desarrollar las armaduras, incluso creo que mencionaba Sector. ¿Qué ocurre? Ahora dicen que no, que ese era el maestro armero original, y que su hija es mucho mejor, es Sector también, y vaya a ser el traje. En este caso, Cyrax y Sector, estas dos chicas, no tienen nada cibernético en su cuerpo, sino que son armaduras. Piensa en un Iron Man, ¿vale? Pues, esa va a ser la encarnación que tengan en este juego. No dudo, que la historia que se van a inventar para ellas dos, para el modo historia este de Reina del Caos, va a molar, van a pasar a decir, pues, qué personajes que bien las han desarrollado, pero mi pregunta es, ¿van a tener algo que ver con el Cyrax y el Sector originales? Yo creo que no. Además que se puede atisbar que Sector siente un poquito de debilidad por Bihan. ¿Vale? Sabemos que en el pasado, pues, había una relación especial entre el viejo Subcero y la demonio, ¿cómo se llama esta? Sarina. Nena. Pues aquí parece que van a ser Sector y Bihan. Luego, además, un detalle que me estoy acordando ahora, que salió también por las redes sociales, es que estaban diciendo que Madame Bo, la abuelita esta del restaurante asiático, es la madre de Sector. ¿En serio? Confirmado. Dios diálogo. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Sí. Madame Bo, la que nosotros creíamos que era Blanche, que hubiera volado con Blanche, pues es la mamá de Sector. que Madame Bo, en cierto modo, pues ha sido una miembro del Lin Kuei, desde siempre, al hacer toda esta condición. así que bueno, a ver qué se nos explica en todo este nuevo modo historia. Pero es lo que decimos, este tipo de cambios los hacen porque saben que la gente no se puede pronunciar totalmente en contra para que nostalchen aquí, oh, retrógrados, ¿no? Pero no se atreverían con una gitana, con una sindel, con una sonia. Si es un nuevo universo y dices la razón, cambia todo, cambialos a todos, pero no. También nos intuimos que Fujin también es una chica en este nuevo universo por comentarios de los personajes, esas frases que se lanzan en el modo Versus. Alguien le dice a Rai que es tu hermana, no sé qué, pues seguramente da lo por hecho que Fujin es chica. Pero bueno, no tendremos la mala suerte de verlo. Ay, te lo he dicho. No creo que veamos a Fujin en este juego, pero vamos, que básicamente hemos pasado de dos personajes clásicos de 1995 que eran guerreros despiadados, desalmados, pues a tener delante a dos chorvas con corazas, porque ya hemos dicho que ni siquiera son fibros. Eso es. Ni siquiera son fibros, y bueno, pues... No hubo tan detalles que hemos visto en los trailers, por ejemplo, y no sé si recordarás cuando presentaron a Cyrax, ese doblaje original que ya me quedé un poco en plan de en serio. Más cliché imposible, será terrible. Pero bueno, parece que quieren ser como muy auténticos en ese sentido, ¿no? Es decir, vamos a darle el acento propio de alguien de allí y bueno, pues, en castellano seguramente esperemos que nagan como Mortal Kombat 9, aunque era forzar los acentos, todavía no me acuerdo. pronto te enfrentarás a ti. Ay, Dios, se ve así. ¿De acuerdo? A mí el que me traumatizó fue Quintaro porque tenía vocecita de dibujo animado. ¿Sabes? Es un monstruo enorme con cuatro brazos. ¿Qué vas a enterar? Mira, has enojado. Mira como Quintaro, vaya, vaya, sí. Así que pues, eh, queremos saber, en cuanto a poderes, se mantienen muy parecidos a la esencia del personaje, que si no, eso no lo traes de vuelta, le cambies del nombre y ya está. Pero sí que hemos visto que, bueno, pues traen sus brazos metálicos con un montón de arsenal de armas, haciendo honor, si no, lo mismo a lo que era el personaje anteriormente, ¿no? En el caso de Sector, dispara cohetes, sueltas un chorro de fuego, apresa al rival también, eh, bueno, un poquito hay gente que incluso lo asemeja un poco al personaje de Blue Beetle, de esta película que hubo hace unos meses, ¿verdad? Eh, un tipo de acción y manera de presentación de las armas. Y bueno, en el caso de Syracs ya hemos visto también, ¿no? En vez de esa red cibernética verde, lanza alguna especie de espuma que atrapa al rival, bueno, sin ser lo mismo, pero sí es, en esencia, los mismos golpes especiales de los profesores clásicos, y es que cuando vi el tema de eso de justo los brazos, estos mecánicos multiusos, el parecido con Blue Beetle, pues claro, uno dice Marvelización, total, el mundo del cómic, o incluso el Fatality que vimos de Sector cuando aparece ese plano de la misión desde el interior del casco, si es que es un plagio de lo que apareció en Iron Man. Exactamente, Edmund ya ha afirmado muchas veces que él ve los personajes de Mortal Kombat como que van a perdurar en el tiempo de la misma manera que perduran de CDG y Marvel, es decir, lo lleve que lo lleve, tenga la licencia que la tenga, ellos han creado este universo y los ve, yo creo, Edmund, así mismo como personajes de cómics. Yo para mí es un error eso, pero bueno, porque tienen que tener personalidad propia, no basarse en, que claro, si nos remontamos al primer Mortal Kombat o a la trilogía original, digamos, pues a ver, siempre han tenido fuentes de inspiración, unas veces muy claras, otras veces no tanto, o incluso en algunos casos, descarado. Scorpion, a mí por ejemplo, me parecía la versión ninja del motorista fantasma. Totalmente. Vamos, totalmente. Yu Kang, a todas luces, se basaba en Bruce Lee, pero también John Tobias reconoció que se fijó en el personaje de Shang-Chi, entre otros. La peli de golpe en la pequeña China, esa pequeña maravilla, nunca mejor dicho, de John Carpenter, que fue un fracaso total en taquilla, pero con los años pues se convirtió en película de culto. De ahí tuvimos a Raiden, que estaba inspirado en uno de los villanos del grupo de los Tormentas, y el malo, Lopan, le sirvió de inspiración para crear a Shang-Sung. Cabal, tú ves a Cabal y dices, vale, estos tíos de Mortal Kombat que son frikis de los cómics, evidentemente, se han fijado en Flash. y luego además, la máscara que lleva Cabal es, vamos, tres cuartas partes de la que utilizan los moradores de las arenas de la Guerra de las Galaxias, que es otra fuente de inspiración que les gustaba a ellos. Flash, como trivia, es el superhéroe favorito de Boom, que lo ha firmado ya en muchas entrevistas, o sea, que es que no se esconden de la referencia, vaya. Ahí lo tienes, otras películas de Kung Fu, La novia del pelo blanco, que de ahí podría salir sin Dell, que atacaba con el pelo, o también se inspiró en Banshee, es decir, había inspiraciones, pero luego se transformaban, se modelaban, se mutaban, se aplicaba un filtro, como quieras decirlo, para encajarlos dentro de ese universo que estaban creando, es decir, no eran copias casi al mismo nivel o tan descaradas, porque aquí vemos lo de Iron Man y es que es calcar una escena, pero tal cual. Entonces, claro. Ese proceso, ¿no?, de ir subiendo en la atmósfera se congela y luego lo que han añadido es que me voy a toda leche contra la atmósfera y te hierves, te ardes y mueres ahí. Entonces, bueno, sí, muy original no ha sido, no ha sido como la compactadora del Tri-Bot de Mortal Kombat. Que eso era un homenaje a lo de Sektor, por ejemplo. Era en guiños a la propia saga, pero esto de inspirarse en superhéroes, calcar escenas o que lo veas de tal forma que, vamos, a mí, cada día que pasan estas cosas, salen noticias en X o Twitter, se revelan nuevos trailers, encuentras estos detalles y dices, vale, la teoría de que esto iba a ser un Injustice 3 parece, parece que tiene cada vez más fuerza. la verdad es que en algún momento empezarían a desarrollarlo y alguien desde arriba les dijo Tok Tok, estáis con Mortal Kombat 12, ¿verdad? No señor, estamos felices, aparta eso, queremos video ya. Pero totalmente. Además que en septiembre vamos a tener este paquete del reinado del caos con estos personajes que hemos hablado, también llegarán invitados que bueno, han causado cierta polémica porque el T-1000 llega un poquito desfasado, que lo suyo no sería que se pegase con Schwarzenegger en Mortal Kombat 11, Conan, qué bueno, Goldface y de Mortal Kombat nos traen a Nutsaibot que está un poquito cambiado, parece que repite el papel de Shembihan transformado, perfeccionado por una entidad maligna, en este caso Havik y a ver qué tal se le da porque en el anterior juego es que era un Punching Ball. Sí, totalmente pegaban todos al no tener su capítulo propio pues no ganaban en un combate de los que participaban entonces da un poco de pena en este caso por los trailers parece que va a ser Viham como es un poquito impulsivo el que salta en un portal dimensional tras Havik Havik hace guerrerías con él y crea Nutsaibot está por ver todavía si Nutsaibot es independiente de Viham es decir es una copia o es el mismo Viham transformado sería un puntajo que existiera los dos por variar que existiera los dos individualmente pero bueno está por ver en la historia y lo que existe un precedente en algún cómic donde pase eso porque luego lo mismo lo copian de año pues lo mismo de alguna realidad no te digo nada pero vamos que no te extrañe lo que sí que entendí es que cuando salga el Chaos Reigns o sea el 24 de septiembre ¿no? en castellano cuando nombrar como Reina el Chaos sí que van a estar disponibles pues Nutsaibot Syrax y sector y creo que los otros tres invitados van a ir saliendo más adelante no salen los seis a la vez eso es lo que yo tengo entendido no tienen fecha de lanzamiento si están confirmando poco a poco yo me imagino que yo creo personalmente que hay un Combat Pack 3 para estirar un poquito más el chicle y hacer esos tres años de soporte mínimo ¿vale? porque luego ten en cuenta que se repiten la estrategia que han hecho con el Combat Pack anterior de sacarte un personaje cada cada cuántos meses será cuatro meses o así sí decían ellos que cada tres pero al final casi han sido cada cuatro ha sido muy lento muy a cuenta gotas yo creo que van a estirar un poquito el tema de los invitados va a haber un Combat Pack 3 seguro para hacer esos tres años porque la gente si no va a empezar a quejarse y a partir de ahí yo creo que ya van a ser simplemente un soporte de actualizaciones y ya está yo espero espero que en algún momento metan los Stays Fatalities porque si no que vamos a volver a la época del Mortal Kombat de The Alliance sí la verdad es que un par por lo menos no les costaría nada hacer ¿no? en el bosque corrupto o no sé se me ocurren unos cuantos escenarios que que se podría hacer algo con ellos pero pero ni la gente lo está reclamando ni tampoco ellos están apuntando en esa dirección más que nada nos dan los Animalities y poco más no creo que se vayan a no sé yo creo que vendrá esta actualización gorda habrá otra más de cara a ese posible con Backpack 3 espero que metan los Stays Fatalities y yo daría ya por fin y quitado Mortal Kombat 1 pero tal cual lo digo porque de hecho ya están empezando a contratar gente para el siguiente juego se sabe que es de lucha no se ha especificado cuál será evidentemente a ver que se puede barajar con Injustice 3 yo dudo mucho que Warner tenga en cuenta la situación que está pasando de luz verde a un Shaolin Monks 2 lo dudo porque también sería un movimiento arriesgado lo dudo así que yo creo que a lo mejor vemos un Injustice 3 porque no creo que se metan con Mortal Kombat 13 o 2 o como lo quieran llamar así tan de seguido no creo no lo sé lo que sí que nosotros seguimos bastante las noticias hemos leído que Warner Bros Interactive o sea su división de los videojuegos se está planteando licenciar propiedades intelectuales suyas a otros estudios o sea que no necesariamente se tenga que ser ni ADRM quien haga todos los juegos de Mortal Kombat que van a salir o incluso la posibilidad de que un Injustice 3 lo pueda desarrollar con una compañía hay que estar abiertos a algunas sorpresas de tipo no lo sé el tiempo lo dirá yo por ejemplo Injustice yo creo que sí que alguna otra compañía externa sí que podría hacerlo Mortal Kombat es que claro caemos otra vez en lo que estábamos hablando que tiene una estética una esencia pero de repente la has tirado por el inodoro 32 años de historia te lo cepillas así pues ya me da un poquito de cosa además que recordemos que Ed Boon ya tiene ¿cuánto era? ¿61 tacos? ¿62? no me acuerdo ya sí, pará de 60 pero mira una cosa que está pensando ¿y si licencian a otra compañía para que haga un Mortal Kombat de aventura? ¿lo coge gente que fueron fans de Mortal Kombat y hacen algo más Mortal Kombat que lo que harían hoy en día en el Grand Studios? eso sería bien fácil porque es la bandeja en bandeja de plata conforme tenemos Mortal Kombat 1 además es que el juego ya es que se ha convertido en material memético te metes en X o en Twitter y ves vídeos de gente intentando jugar o vamos divertirse que es lo lógico cuando te pones un vídeo en juego y acaban descorazonados porque claro ven eso de que te pegan un capón botas 7 veces te pegan 500 golpes mientras estás en el aire que divertido jugar en línea oh y no solo eso yo he seguido jugando al modo invasiones pues podí ir sacándome estos estos skins y pero si tienen unas paletas de colores horribles que no te vas a poner en la vida sí pero por llegar al titán el de la última temporada ¿no? el de la temporada 7 por llegar al final pues tienes ya por fin la paleta del titán del modo historia y jolines pone pruebas de personaje ¿no? y tienes que hacer combos de personajes del juego en el caso pues te ponen unos combos para que te salgan a la primera que es que eso tienes que meterlo con una con un timing o sea en un momento concreto que de verdad no sé será que tengo 41 años y estoy tonto ya pero es que me resulta imposible o sea y encima no te creas que te diga repítelo rápidamente no te haces tallo y tienes que esperar 5 segundos y darle volver a intentar es como muy frustrante o sea no sé si quien está haciendo el juego juega a veces al juego para ver si es divertido o frustrante o qué porque parece bien si es que da la sensación como que han delegado una especie de equipo o subequipo o algo así en plan de venga vosotros os encarguéis de estas pequeñeces entre comillas que son pues los minijuegos y cositas de estas del modo tablero este que es un rollo y sí a mí la verdad es que no me divierto y yo de hecho lo abandoné pero yo paso de jugar a eso si tengo que confesar pues diré que me paso a la competencia y yo me pongo a mi Mr. Pison y medio a patadas a coces ya de todo en el Street Fighter 6 y lo disfruto más porque además es un título que se presta a partidas cortas como son todos los de lucha pero este lo disfruto en Mortal Kombat me lo pongo y a poquito que le pongas algo de dificultad para que sea más interesante la máquina como se te flipe un poco vamos es que te come más de media barra en un combo y si juegas online y te toca un tío que más o menos picote olvídate puedes dejar el mando te vas a la cocina te preparas tu Coca-Cola o el picoteo vuelves tu personaje seguirá botando por el aire después acomodar picar un poquito y esperas a que termine el combate pues a eso me refiero que este juego no ha salido demasiado enfocado en los casuals sino en material de gente de torneo que al final no es una mayoría que peso está teniendo en eventos de este estilo Mortal Kombat 1 ninguno pero ninguno en fin una pena una pena o sea los fans muchas veces nos escuchan así y dicen joder que es negativo pero es que es verdad o sea llevamos apoyando a las franquicias desde el inicio y estamos contando lo que vemos no no podemos decir otra cosa igual que Mortal Kombat 11 lo dijimos bastante el orden de quien y yo como superan esto es que el mismo jugazo de Netflix como superan esto y eso es que ahí ya había cosillas que nos rechinaban un poquito pero la calidad general del juego era muy grande y ya cuando te tocaban la fibra sensible con por ejemplo los trajes de personajes de la peli eso ha molado un montón aquí nos han metido a los ninjas bueno a ver si pone más trajes gratuitos que no sean de estos horteras de Freysenet eso los dorados no sé que eres su sabato la verdad que suena una hortera la tío quien se pone eso ya pueden tener pues eso que si vas a hacer un anuncio de burbujas pues te pones eso claro como no pero es que es Mortal Kombat volvemos a lo de antes una estética que dices para que me haces esos trajes y esas paletas de colores y hecho en falta trajes tan atraídos como los que hubo en Deception acuérdate de ese sucedo con la cabeza pelona y con la coleta de caballo por ejemplo ya no se atreven a eso no ahora son crestas del reino del caos pero luego dicen que es de los fleshpits o todo el loco en fin bueno vamos a esperar seguramente para la próxima que hagamos un crónicas de combate juntos habremos visto ya en modo historia de de Javi que es reina del caos y ya pues tendremos más material ahí para para ver si teníamos razón en estos temores que tenemos o de no mira never real sude esa portada yo creo que no va a ver revulsivo con ese DLC de ninguna manera además que Javi que es un villano muy core muy del fan de Mortal Kombat y no es el villano que la gente estaba reclamando la gente quería el Javi de los cómics el tío loco este el villano del caos que pillaba el amuleto de Sinnoh y hacía vamos la liaba parda cuando quería y ahora me pones al pelo este de K-pop que es un quejumbroso pesado mira que es cansino el tío en el modo historia absolutamente desaprovechado vale que me pongas al titán así todo siniestro con media cara que madre y tal pero es que ni ese tío con un casco así estrafalario tampoco es que impresiona yo quería el Javi el clérigo del caos no ese bicho el Didán va a ser muy parecido esa es mi predicción va a ser muy parecido al Javi que conocimos del clérigo del caos del sección yo creo que va a ser esa personalidad yo tengo mis dudas yo tengo mis dudas pero bueno tiene pinta mal de ser pues una especie de Sao Kahn algo más pirado pero ya veremos ya veremos que le da una paliza al titán yuca yo creo que eso tiene que ver con el tema de lo que hablamos de las gemas esas que tiene incrustadas a los Thanos que podrían ser los Kamidogu ya veremos estamos aquí aventurando cosas pero ya veremos el 24 de septiembre está casi a la vuelta de la esquina como quien dice poco más de dos semanas y bueno ya veremos que podemos hacer con eso si lo acribillamos o no ojalá el final de ese modo historia será que revientan todas las líneas temporales aparece el ser único las fusiona y dice ¿qué estáis haciendo? ¿estáis tontos o qué? la junta a todas y dice venga empezamos pero bien hecho a ver si es así es que vuelvan a Mortal Kombat si a mí no me importa que vuelvan que hagan otra versión del décimo torneo que metan a 50 personajes ya si quieren me da igual pero que vuelvan a los orígenes claro a su esencia a lo que era reconocible de Mortal Kombat no hubo dinamitar esos pilares sobre lo que se ha sustentado la saga en más de 30 años y me vengas aquí que es un nuevo universo bueno pues el próximo lo haces de Cars y me dices que es el Mortal Kombat motorizado de Mad Max y ya está es que pues sacarte de la manga te saca lo que sea pero tienes que respetar un canon una historia y unos personajes pues eso con tres décadas de trayectoria imagínate que tras el DLC explota todo y el ser único unifica y dice venga una nueva línea temporal el único cambio es que el malo malvado en vez de Shamsung es Yu-Gan que sea que lo merece y si se lo merece y morir cruelmente o sea se merece lo peor que le llevan los Fatalities una y otra vez en bucle maldito Yu-Gan la que ha liado en fin bueno que no vamos por las ramas ya hemos hablado de los Cyberlink Way estos cambios en Syrax y Sector que bueno no han sido del agrado del todo de la comunidad jugablemente desde luego que Sector se ve bastante potente pero no lo vamos a saber hasta el día 24 de septiembre que todos los que compren la expansión del modo historia también tienen acceso al Combat Pack no se pueden comprar por separado ojo y veremos que tal se juega con ellos con Sector Syrax Nutsi Bot y los demás pues ya vendrá poquito a poco eso es pues nada combatientes si quieres sentenciar ya rematando con lo que sea ataca finish it finish it pues nada que espero que todos estéis muy bien disfrutad de Mortal Kombat ya sabéis de cualquier otro juego de las películas Mortal Kombat siempre va a estar ahí para nosotros y eso no nos lo van a cambiar por mucho que que nos cambien de sexo a los personajes en fin que nos vemos para el siguiente vídeo y nada muchas gracias Greg de Kino por invitarme que los dioses antiguos iluminen vuestras sendas combatientes y aquí acá paramos del tirón aquí dejar de grabar con el otro chico y aquí con el otro chico y aquí con el otro chico chico CC por Antarctica Films Argentina